Muchísimas gracias a la hermosa Susana Morazán por este avance informativo, pero por supuesto nosotros continuamos con más acá en Café AM y hoy con grandes invitados y mucha belleza, porque se encuentra con nosotros la modelo guatemalteca Michelle Con, bienvenida a tu casa Café AM. Qué privilegio tener tanta belleza acá, por Dios señores, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, la verdad es que muy contenta de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros te agradecidos que nos acompañes esta mañana en Café AM, que es tu casa, así que bienvenida. ¿Por qué está Michelle con nosotros? Porque ha sido tendencia a las redes sociales, señoras y señores, mucha gente la está describiendo a ella, porque después de este revuelo que causó Ivana, gracias a su buena participación en Miss Universo, pues ya se está hablando de algunos nombres que puedan ir a representarnos a este evento internacional. Y uno de ellos es el de Michelle Con, Sandy. Por supuesto, estamos contentos, ya lo dijo Walter, pero te lo repito, bienvenida a Café AM, esta es tu casa. Gracias, gracias. Además, bueno, para empezar y darle pie a esta entrevista, quisiéramos saber, ¿cómo te sientes de que la gente te está clamando mucho en redes sociales? Porque por ahí hemos visto en TikTok que la gente pues ha escrito mucho tu nombre, te etiqueta y te pone ahí que, ¿qué pensarías si te gustaría participar en Miss Guatemala Universo? Claro, pues mira, la verdad es que les cuento muy sinceramente, les digo que yo estoy súper emocionada, estoy muy emocionada y me llena de muchísima ilusión también que tanta gente en Guatemala, pues es que, bueno, les cuento, para entrar en contexto un poquito, que yo hace 10 años, imagínense, fui Miss Guatemala Latina. Entonces, bueno, luego empecé a formar mi familia y como sabíamos, hasta el año pasado no se podía concursar en un Miss Universo una madre, una mujer casada. Y desde que salió la noticia empecé a recibir tanto apoyo que yo dije, ¡guau!, no me lo imaginaba y estoy muy agradecida por eso. Sí, totalmente, es un cambio que ha hecho ahora la organización de Miss Universo en el cual ya se va a permitir a mujeres casadas, con hijos o embarazadas que puedan participar en este concurso tan importante. Y está bien, ¿no? La inclusión que se le está dando, ya se dio la oportunidad que participara una persona trans, entonces en esta oportunidad, ¿por qué no a una mujer que todavía está en la edad de poder participar, pero que ya tiene formada una familia? Así es, las reglas cambian en Miss Universo y recordemos que el cambio que traen los nuevos dueños, ya lo mencionaba Walter, que ahora pueden participar mujeres que ya están casadas o divorciadas, que hayan tenido hijos. Pero lo que me encanta, señores, es que la gente se voltea a Michelle, la aclama, la pide y es una muestra de todo el cariño que te tiene la gente, Michelle. ¿Cómo te sientes? Sí, no, totalmente, como decía, muy feliz. Es gente que me ha apoyado durante toda mi trayectoria, desde hace 10 años o antes, incluso cuando empecé en el mundo del modelaje y demás. Me ha apoyado todo este tiempo y también pues nuevas personas que se han unido al barco, que así les digo yo, se subieron al barco hasta ahorita, de pronto que no me conocían o no conocían mi trabajo. Y la verdad es que es de muchísima alegría para mí pues ver ese cambio también en el mundo y que una organización tan importante como Miss Universo pues le abra las puertas a las mujeres en otra etapa, ¿no? Exacto, así es. Pero también, Michelle, es importante y sorprendente realmente, a mí me sorprendió el hecho de que tus contestaciones al momento en que la gente te escribía era no rechazando, sino que viendo la posibilidad de sí participar. Hasta el momento no se sabe, palabras dichas por el presidente de la organización nacional, no se sabe si se va a realizar evento o si va a hacer designación. Si en algún caso se hace evento, ¿participarías? Bueno, a mí me encantaría, estoy todavía pues analizando todas las posibilidades, ahora tengo una familia, tengo dos hijos, también un esposo y ya lo hemos hablado y bueno, para mí sería un honor nuevamente representar a Guatemala. ¿Y si te apoyan, si tienes el apoyo de tu esposo y toda la familia? Totalmente, no, mi esposo fue la primera persona que me dijo, tienes que hacerlo, o sea, tienes que hacerlo, es tu oportunidad y yo dije, bueno, de pronto sí. Sí, ya en Colombia ya se ve algunas candidatas que ya tienen esposo, hijos participando, entonces, ¿por qué no nuestro país y que seas tú también esa primera guatemalteca que pueda hacer esa representación, no? Así es, bueno, a ver Michelle, ¿tú ves como posibilidad o como un sueño más por llegar a cumplir el participar en el Miss Universo Guatemala y luego, ¿por qué no al Miss Universo? Bueno, totalmente, yo como te digo, cuando me convertí en madre, fui madre a los 21 años, imagínate, súper joven, pero a los 20 sí era mi sueño, ir a Miss Universo, no lo hice en ese momento porque pues por temas de dueños de la franquicia, en ese momento no, pues no concordaba mucho con mis valores y principios, entonces no lo hice, y dije, bueno, voy a esperar un poco y eventualmente lo puedo lograr, pero luego, como les digo, llegó la etapa de ser madre y obviamente descarté la idea y ahora que llega a mi vida esta oportunidad, pues claro, me movió el tapete como diríamos aquí en Guatemala. Totalmente. A ver, yo tengo una pregunta, ¿y los actuales dueños de la franquicia sí, sí te simpatizan, sí cumplen con esos requisitos que van acorde a tu moral y a tus principios? Sí, claro, totalmente, yo cuando fui a Miss Guatemala Latina, pues la organización que me manejaba en ese momento era la de presencia, que ahora es la organización de Miss Universo Guatemala, entonces pues tengo una muy buena relación con ellos y por supuesto que me encantaría trabajar con ellos de nuevo. Ahora, sabemos de que el evento de Miss Universo va a ser a finales de este año, ya es pronto, ¿se siente Michelle con lista, preparada para poder dar batalla y decir Guatemala ante el universo? Totalmente, creo que no hay mejor experiencia que la experiencia de vida, tengo 27 años actualmente y bueno, he pasado por tantas experiencias en estos 10 años que definitivamente la Michelle de 18 años no es la misma que la que ven ahora. Claro Michelle, a ver, en caso de una participación, ¿con quién te gustaría trabajar o con qué artista guatemalteco le dejarías esa responsabilidad de trabajar tu National Costume? Ay, definitivamente César Alejandro Partido, no, no podría decir alguien más, realmente sabemos que él es el mejor en Guatemala y bueno, lo ha dejado demostrado también. Y que Guatemala está sonando muchísimo gracias a esa presencia y la manera de mostrar las candidatas Guatemala a través del National Costume, algo espectacular, algo que nos encanta muchísimo y se nos enchina la piel a los guatemaltecos en ver a esas candidatas con trajes tan impresionantes. Totalmente, así es. Michelle, ahora yo te hago una pregunta muy importante, ¿te irías con todo un equipo para tu vestuario, tu afuera, todo lo que tenés que portar en estos eventos tan importantes que realiza la organización en Estados Unidos de puro talento guatemalteco? Claro que sí, yo creo que una reina también, gran parte de su trabajo, de su trayectoria es tener un equipo detrás, pues esto no se hace solo y si fuera así fuera demasiado difícil, ¿no? Entonces, sí, totalmente, estaría muy agradecida de tener un equipo detrás mío que fuera 100% guatemalteco. Bueno, nos encanta. Ahora queremos saber qué piensas de Ivana Bachelor, porque hemos visto en todas las plataformas que ha sido muy aclamada y muy querida por los guatemaltecos. ¿Qué piensas tú al respecto? Creo que hizo un trabajo impecable. En el Miss Universo nos dejó a todos los guatemaltecos, pues, muy orgullosos de ella y de Guatemala en general. También todo el equipo hicieron un trabajo excepcional, como digo siempre, las reinas no están solas, tenían un equipo detrás. Y bueno, obviamente, pues, no fue el resultado que toda Guatemala esperaba, pero yo creo que ella hizo algo increíble y lo más importante es representar a Guatemala y su esencia. Totalmente. Totalmente. Puso, perdón, a Guatemala en el ojo del mundo entero y sin duda alguna eso es lo más importante, ¿no? Hacer que el país pueda, pues, resonar a nivel interrelacional. A mí me encanta. Creo que es algo que nunca se había visto antes aquí en Guatemala, tanto apoya a una reina de belleza. La verdad es que sí, pues, marcó el cambio, ¿no? Porque sí se ve una diferencia, unió a Guatemala, todos estábamos viendo el Miss Universo, las preliminares, todos estábamos muy pendientes de ella y de su participación. Y eso, ver eso, ver ese cariño que ahora, pues, ha sido más grande, creo que a mí me encanta. Tú, pues, representaste a nuestro país a nivel internacional en el Miss América Latina, si no estoy mal, así que donde fuiste también parte del top, si no estoy mal. Sí, en Miss América Latina, el mundo, 2014 fue eso, si no estoy mal, en Dominicana, que entre las tres finalistas, ese fue ya mi último concurso internacional, pero anterior a ese, sí pude participar en Miss Grand International en su primera edición, o sea, fui la primera guatemalteca en llegar a Tailandia y concursar en este certamen. No, a mí me dio muchísima tristeza. Porque creo que estaba muy bien preparada, nosotros anhelábamos ese top, esa corona también, ¿por qué no? Y bueno, también hubo ciertas cosas que, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que hubo países en el top que tal vez no nos los imaginábamos ahí. Y no voy a decir que no se lo merecían, porque creo que todas las mujeres que concursan se lo merecen, van preparadas y van en ese camino y objetivo. Pero obviamente esperábamos a Guatemala ahí, lastimosamente no, y como dije antes, su representación fue muy buena y eso es lo más importante. Así es, lo más importante y que durante toda la concentración sonó Guatemala y muestra del gran trabajo de Ivana, es lo que acabamos de ver con anterioridad, este homenaje, ese gran recibimiento que ha tenido Ivana por parte de los chapines. Así que Ivana ahí su historia, Ivana ha sido de las mejores representantes del Miss Universo y no me canso de decirlo. Así es, Fran, y también la gente lo reconoce, por supuesto, no solo con el mural, sino también con el sinfín de convivencias que está teniendo en su natal, Sheda. No vamos a cambiar de página, seguiremos hablando de ti, Michelle, queremos que nos cuentes. Mira, ya están como que las expectativas, la gente está a la espera de una respuesta por parte tuya, ya sabemos que te estás considerando el participar en el Miss Guatemala Universe, pero también quiero que nos prometas algo antes de que tomes esa decisión. Y nosotros queremos aquí en Café M que por favor nos tengas esa primicia, prométenos que nos vas a decir a nosotros primero si tomas la decisión de participar o no. Claro, con muchísimo gusto, sí, sí, te los prometo, definitivamente, sí. La verdad es que estoy, como les dije, muy emocionada, muchísimas gracias por la invitación también para que la gente también me conozca un poquito y bueno, yo creo que vamos para adelante, Guatemala tiene muchas cosas buenas que decir del país y pues hay que enaltecerlo también. Listo, ya está entonces, ya se comprometió, ya nos dijo que nos va a decir, ya está grabado en cabina, ya tienen el pedacito, ¿ya lo tiene? Sí, ah, va, gracias. Así es, ya lo tiene. Bueno, Michelle, gracias por acompañarnos, un gusto que has estado con nosotros, platicarnos un poco de tu sentir de todo esto que te ha escrito la gente en las redes sociales, la gente te aclama y nosotros también nos estaríamos, por supuesto, muy orgullosos de que seas la representante, pero ya veremos más adelante qué es lo que va sucediendo, pues conforme vaya pasando los días, ¿no? Y la organización vaya dando más noticias al respecto. Así es, Guatemala seguirá sonando, señores, en el Miss Universe, Guatemala tiene cosas maravillosas y, por supuesto, grandes representantes y muestra de ello nuestra querida Michelle Cohn, una posible candidata, así que más adelante tendremos la premisa por parte de ella. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un honor. Esperemos que sí. Bueno, señores, ahora nosotros vamos a una pequeña pausa, pero a volver y continuamos con más en Café AM.